Yo muy tranquila enseñando mi regalo Mira Lo que le he comprado a mi sobrina Es un vestido de stitch De la vida Pero que va con las patas al aire Para el pañal Pero no me digáis Tengo ganas ya de verla Bueno, y estas son nuestras compras No, me sabe bien Yo no puedo poner esto Es que decir no ¿A quién por favor me puede regalar a su hijo? O hija Hije Hije lo cuido Y le pondré estas cositas ¿A que te va el listo de navidad y todo? ¿Para cuánto tiempo es? Ay, pan perro No, no, no No, no no me lo puedo creer pero dime, pero esto como se lo pones a un perro en la zona de perros, ¿o no? donde estaban las... me empieza a quedar un bebé sí, en serio hostia, menos mal que no se lo regala